Para qué quieres volver, si lo nuestro terminó, hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo, ¿para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer, y hoy quieres volver conmigo, no quiero volverte a beber, porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, ¿para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? No pensaste en mi querer, si sabías de mi querer, y le echas de al olvido. No quiero volverte a ver. Porque todavía te quiero, y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo, ¿para qué quieres volver, cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer, y le echas de al olvido.